¡Hola! Supervivientes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Night of the Dead, juego desarrollado por el estudio llamado Yaktu Studios, el cual es de una sola persona, si no me equivoco, de un coreano que es totalmente independiente y que lo sacó en Early Access el 28 de agosto de 2020, si no me estoy equivocando. El 2021 ya estuvo actualizándolo bastante y a día de hoy el juego ya ha salido en versión definitiva, por así decirlo, en la 1.0 el 31 de mayo de este 2024, un precio de creo que de 30 dólares, si no me equivoco, y bueno, tiene la banda sonora sin copy, lo cual a mí me mola para poder subirlo sin problemas de copyright y demás. Tenemos un fondo, por cierto, fijaos, bastante estático, las nubes se van moviendo un poquito, tenemos el sonido, pero no sé, molaría un toquecito mayor, un poquito más de dinamismo en el menú, está bastante inerte y no sé si buscará eso, pero algún zombie de fondo, alguna torretita, alguna base, ¿no? Porque el juego va del estilo Torre Defense, no sé si el sonido está muy alto, voy a bajarlo un poco más, a 27, y la música también, ¿vale? Y así yo creo que un poquito, un poquito mejor, creo yo. Vale, he puesto los gráficos todo en ultra, todo al máximo, he puesto hasta el FOB en 110, de locos, y he puesto el anti-alizing, es una cosa curiosa, pero no lo puedes desactivar, así que es la pequeñísima queja que tengo del juego, de momento, claro, esa y la del menú que es muy poco dinámico, o sea, la tortería, ¿no? Pero el anti-alizing, o sea, no puedo yo decir, no, no, lo quiero fuera, lo quiero quitado, no puedo, sino que me aplica otras técnicas de anti-alizing, ¿vale? Por otra parte, esto de aquí, me mola mucho, por cierto, en la interfaz, las flechitas estas, que indican si puedes ponerlo mejor o peor, ¿no? En este caso el desenfoque de movimiento no lo quiero, pero te da aquí la opción de sí, ¿no? Si esto estuviera en alto, pues te daría aquí la opción de, eh, que hay otra más, ¿no? Que muchas veces uno no sabe si hay otra opción, porque muchas veces la máxima es alto, otras veces muy alto, y otras veces ultra, ¿sabes? Entonces no sabes realmente si están todas correctamente, al máximo. No sé cómo mirar el juego, espero que bien, he puesto el V-SIM, como de costumbre, a 60 FPS, mi pantalla de 144, o puede rendir hasta 144, pero normalmente la tengo capada a 60, por, me gusta más, ¿vale? La verdad, al final hay pocos juegos que yo lo vaya a aprovechar realmente, y tampoco quiero sobrecalentar la gráfica, porque tampoco es, eh, mi interés. Vale, controles, que también están muy bien, porque se ve la interfaz del mando y del ratón, lo cual está bastante fácil y bastante sencillo. Me mola bastante la interfaz, el menú, ya sabes que me gusta, como desarrollador también que hago juegos y tal, pues me gusta un poquito ver el tema de menús y todo el rollo, ¿no? Es curioso, eh, bueno, curioso que eso, que está hecho por un solo tío, o eso me han dado a entender, y, y nada, y es un juego bastante ambicioso. Es un juego de, eh, Torrent Defense, ¿no? El típico de que, bueno, pues vas pillando, eh, ¿cómo decirlo? Eh, recursos, ¿vale? Tienes que gestionarlos muy bien, optimizar y esas cositas, y entonces, pues, te preparas para la siguiente oleada, ¿no? Y entonces, pues, tu base se defiende sola y todo el rollo, entiendo. Aunque estamos en tercera persona, estamos con el motor de Unreal Engine, no sé si el 4 o el 5, imagino que el 4, ¿no? Por cómo se ve y por el tiempo también que lleva. Eh, así que vamos a iniciarlo, ¿no? Tengo ganas, ¿no? Al final tenemos que defendernos de zombies. Y, bueno, he visto también los personajes que, eh, ojo, cuidado, ¿no? Podemos darle aún más para crear de locos esto que es verde. Ah, el pelo. Por la cara, rosita. Azul. Bueno, bueno, bueno. A ver, no. Es que debería. Venga, voy a mostrar un poco el editor porque creo que el editor está muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien. Mira, vamos a ver por qué ponen aquí. Ah, vale, porque esto es la cara. Vale, por un momento pensaba que era tal. Ok, tenemos diferentes caras. Al final, bueno, es que esto está genial. Podríamos hacer aquí a Serena William, por ejemplo, ¿eh? A ver, no tenemos por qué. Fíjate, es que tenemos muchísimas cosas. Aquí tenemos para volvernos loco. Yo no me voy a volver loco. Tenemos bigote. Toma ya. Ah, queremos un bigote, sí señor. Y barba, ¿por qué no? Madre mía, de verdad. Pero, ¿por qué no? La mujer barbuda existe. Con cicatrices también. Podemos hacer a Kratos. Me vuelvo loco y hago a Kratos, ¿loco? Reiniciar personalización. Perfecto. ¿Cómo puedo cambiar al...? A lo mejor es una chica obligatorio. Porque en la captura de pantalla, jugar en solitario es lo que voy a hacer. Porque no tengo amigos. No, ahora en serio. Me gustaría cambiar el cuerpo quizás. Ostras, no se puede jugar con chico. Es bastante curioso, ¿no? Pero, ¿cómo que no se puede jugar con chico? Se podrá jugar con chico, ¿no? Entiendo. A ver, yo diría que sí. Lo que pasa que esto es un poquito... Un poquitito raro, ¿no? Cabeza, no lo veo. No sé si vosotros lo habéis visto por ahí. Pero... Pero, ¿qué va? Mira, tu cuda. Cintura también. Longitud. Tío, está bastante bien, ¿no? El editor. Ya quisiera yo un editor... Mira, mira los antebrazos, tú. Brazo superior. Hombro grosor también. Cuello longitud. Vámonos. Parte inferior del cuello tamaño. Pantorrilla. Pie. Tío, está bastante locura, ¿no? Está bastante locura. Tamaño del pecho. Madre mía. A tope. Claro, pero... Digo, vale. Si lo bajo a tope... Es que, claro, si yo quiero un tío, no puedo, ¿no? Pero si quiero una mujer con barba, sí puedo. Es que es raro, ¿no? Es que es bastante raro. Ah, vale. Aquí está. Me cago en todo. Estoy ciego. Estoy cieguísimo. Vale. Voy a intentar que sea calvo. Vamos a hacerlo así muy, muy, muy rápido, ¿vale? A ver qué tal. Ni siquiera voy a ponerme yo a... Vamos a poner aquí la barba. Vamos a poner esta. Me faltaría un poquito el color. Tatuajes. Tenemos tatuajes, por ejemplo, este. Pero esto es una cicatriz más que otra cosa, ¿no? No podemos cambiarla de lado. Podría estar bien que fuera simétrica, ¿no? Así hacemos a un Kratos súper loco. Y claro, tampoco se pueden poner varias cicatrices. Porque a lo mejor la del labio y esta, pues me gustaría, ¿no? Somos Deimos ahora mismo. Hacemos la de Deimos. Podríamos ser Deimos, ¿eh? Deimos tenía un buen pelo, el colega. También podríamos hacerlo aleatorio. Estaría muy guay que hubiese aquí una opción de aleatorio. Pues eso es lo que me falta en este juego, ¿no? Eso es lo que me falta. En fin. Vamos a irnos con Lucy, que ya está más que formada. Es la típica. Me da igual. La verdad, está bien. Me gusta el nombre. Lucy, había una película. ¿De quién era? Tiempo. Fecha de partida de dificultad, ¿vale? Pero puedo cambiar dificultad. Partida guardada, ¿vale? Pero nueva partida, bro. Venga. Fácil, normal, difícil, leyenda. Espera, espera. ¿Estás seguro? No se recomienda para tu primera partida. Ya, ya. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2873% personalizar. Vale, tranquilito el 600. ¿Pero esto qué significa? Esa es mi pregunta. ¿Qué significa el 671%? Que parece demasiado alto, ¿no? Normal es el 1649. Y este es el 2066. Vamos a dejarlo en normal, así a priori. Básico. ¿Cómo jugar? Sin oleadas. Yo lo voy a dejar todo esto. No se pierde investigar al morir. Esto está puesto. Vale, si yo lo pongo en supervivencia. Calla. Claro, esto está desactivado. Y si lo pongo en tranquilo, en fácil y tal. Vale, ya voy viendo que hay algunas cosas que se desbloquean y otras cosas que se activan. Vale, y el fuego amigo de caimiento del edificio tras 5 días de inactividad. Limitar cantidad de zombies por oleada está a 200. Vale, no me parece tampoco una locura, ¿no? A 200 también. Bueno, bueno. Me gusta que haya diferentes niveles de dificultad y que puedan variarlo. Eso está bastante bien. En general y avanzado de momento, pues nada. Vamos a dejarlo en normal. Que entiendo que es por defecto y tal. Yo no he jugado nunca a una cosa de estas. He visto algún torre de fence, pero nunca he jugado más de 5 minutos. Así que, así que lo dicho, ¿no? Cargando Night of the Dead. Vamos a ver qué tal. Es un juego que hay que ir haciendo gestión de recursos prácticamente. Pillándolos, optimizando el tiempo. Tendrás un tiempo limitado para pillar esos recursos, mejorar la base y prepararte para la oleada, ¿no? Donde la base se defenderá sola y tú no harás nada. O eso es lo que yo entiendo. Pero a lo mejor tú también tienes que hacer algo, ¿no? Que yo creo que sí, ¿no? Al final, el juego puede ser cooperativo. Es survival, por así decirlo, también. Es mundo abierto. Han titulado, ¿no? Han etiquetado. Y también RPG. Así que, imagino que habrá niveles de mejora. No solo del personaje. Anda, mira ella en la cápsula. Sino también, ojo, se ve bastante bien. Ojo, no se ve mal, ¿eh? Me recuerda un poco a los gráficos del juego este. ¿Cómo se llama? El de Witcher, no. El otro. Ah, el otro que era similar al de Witcher. Que era de EA. No sé por qué me ha recordado. Pero bueno, podemos saltar. Esto está bien de que aparezca lo de saltar. Pero también estaría mejor que saliera dos o tres segundos. Y luego se quitara, ¿no? Y si pulsas algún botón, pues volviera a aparecer. Más que nada porque molesta en pantalla y te tapa cosas. Y aunque no sea importante lo que te tapa, pues no pega. ¿Sabes? Molesta. Así que nada. Bueno, cinemática simple. Y ya está, la verdad. Como digo, el juego salió el día 31. Hace dos días. Presiona WASD para moverte. Y vamos a ver qué tal. La sensibilidad a la cámara creo que está un poquito alta. Se puede ajustar o puedo yo estar más relajado. Vale, primer problema que escucho. O más bien, por eso mismo, no lo escucho. No hay sonido de pasos. ¿Vale? Que además aquí pegaría el típico sonido de ir descalzo por el suelo este duro. Y vamos a ver qué hay. Mira, curioso. No hay pintada una polla. Vale. Bueno, patada porque estamos muy enfadadas. Estamos enfadadas. Somos... Esto es... ¡Lol! Esto es Esparta. Hemos hecho la de... ¿Cómo se llamaba, tío? El nota de esta de YouTube que se tiraba así. Y la lió en algún momento. La lió, creo. Mira. Este se ha quedado aquí para siempre, ¿no? Tendremos que salir de aquí. A ver, se escucha muy bajito. F. Activa la luz. Activa... Activa luz. Por cierto, el juego está traducido a varios idiomas. Ah, idiomas. ¿Vale? Y tenemos aquí que combustible analgésico. O sea, que como estamos viendo, puede ser... Ah, mira. Con la G poner todo. Por ejemplo, si lo tenemos... Bueno, ya no... Ya no puedo pillar. G. Ah, G poner todo. Y la T de coger todo. Eso me gusta. Hay un juego que, por ejemplo, el Robin Hood, que lo probé también. El cual tenía... Era un sistema de ir investigando y todo el rollo. Y de pillar suministros. Y había muchas cosas en muchísimos barriles. Pues no tenían la típica de recoger todo con la T. Ahí está. O sea, lamentable eso, la verdad. Pero bueno. Eh... ¿Qué tenemos aquí? Una barrita de energía. Perfecto. A ver, me tengo que acostumbrar a la T. Es lo único. Aunque eso lo podré cambiar en... En el tal. A ver, primero. La electricidad. ¿Tenemos que toquetar aquí algo? No, ¿no? Vale. Pues vamos a por el otro cable. A ver si por aquí hay que tocar algo. Abrimos. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué asco, tío! ¿Qué es esto? Creo que el juego se puede poner en primera persona. Mira, con la V. Perfecto. Madre mía, Skyrim. Y en primera persona puede estar bien. Este también está canina, el pobre. Y no debería ser muy complicado. Ostras, chaval. Una pera, ¿no? Una pera. Y aquí se está formando la pera. Va por partes, ¿no? Entiendo. Ok. A ver, tendremos que activar esto. No. Esto lo pillamos. ¿Vale? Lo he pillado. Tiempo de carga. Se ha quedado bugueado. Radio, zombido. Esta no es una tienda de carne humana fresca, señor zombi. ¿Qué me cuentas? Se requiere misión. ¿Vale? ¿Pero la energía? A ver, a veces causan problemas. Los controles están demasiado alejados. ¿Vale? ¿Y con mando qué tal va? Bueno, no lo tengo conectado. Abre la puerta y sal de la habitación. ¿Pero no decías que se necesitaba energía o algo o qué? A ver. Vale, si le doy a saltar, salta completamente. Estaría bien que pudieras darle solamente una vez al espacio y te saltara una línea de diálogo, ¿no? Eso lo haría mejor. Vale, guantes viejos y ahora tendremos que equiparnos con ello, con la I de inventario y nos lo equipamos. Clic derecho y típico, ¿no? Perfecto. Mira, tenemos aquí flechas y todo, ¿no? Vale, J, actualización del diario. Vamos a darle. Tengo una propuesta para ti. A ver, dime, por favor. Vale. La fuente de letras creo que es Calam, gente. Es una que yo utilizo también. Vale, cosa importante en el diario. Vale, hacia la salida, ¿no? Y aquí veremos, pues, la historia principal y los objetivos, ¿no? Hacia la salida, abrir puerta amarillo y tendremos que tal, ¿no? Cuando me agacho, puedo pasar por coberturas, aberturas, perdón, estrechas y saltando frente a los obstáculos puedo superarlo, bla, bla, bla. Era un atleta. Claro, no sabe nada. No sabemos quiénes somos. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? Dámelo todo. B, B. F también para abrir. Otro canina y otro canina. Pero no puedo pillar... Ah, mira, con la F encontrar. Y a ti te encuentro. A ti no te encuentro nada. Porque al otro lo encuentro y a este no. Hmm. Vale, control para agacharte. Ok. Buena luz que tiene el colega. Y vámonos que nos vamos. ¿Cómo os mola más? ¿En tercera persona o en primera? Primera un poquito más así de tensión también. Pero igual es demasiado, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Personaje, información. La C, ¿no? Sería. Tenemos fuerza, vitalidad, atención, memoria, resistencia, juicio. Ojo, cuidado. Tenemos muchas cosas. Y tenemos también para reiniciar las estadísticas. Lo cual me mola. Pero entiendo que habrá un coste, ¿no? Tenemos aquí pues todas las cositas, ¿no? La salud, el daño que tenemos, nuestra defensa, recuperación, bla, bla, bla. Nivel 1, experiencia cero de 34. Profesión soldado. Vale. Atributos. Esto le puedo dar. Vale. Atributos. Puntería. Dos corazones. Regeneración de aguante. Voz baja. Reducción de ruido. Vale. Todo esto son los atributos que tenemos. Daño de arma a distancia aumenta. Y retroceso de arma a distancia baja. Lo cual es positivo, creo. Piel fina. Tenemos menos protección. De ahí que esté en rojo. En azul entiendo que también es positivo. Y en verde no sé si es muy positivo. Claro. Entiendo que en azul es una mejora. Y en verde son dos mejoras. Mientras que en rojo es una desventaja, ¿no? Ok. O sea que tenemos... Ojo, cuidado, ¿no? Por cierto, a lo mejor en el personaje, si me hubiese creado uno, me podría haber puesto yo mi estilo. La verdad que ahora me he quedado con ganas, ¿no? Hecho a mano. Mira, podemos craftear. Como veis, el juego es bastante amplio. Tenemos para reparar, limpiar, piezas y artesanía. Ok. Bastante curioso. Cuchillo de piedra, hacha. Vale. La skin también. Podemos modificarla. Podríamos abrir el menú del juego. Tenemos el inventario. Hecho a mano. Skin. Aplica o quita skin del equipo equipado. Vale. Diario. Y todo esto lo tenemos bastante guay. Y construir. Con la B. Madre. Esto es estilo rust también, ¿eh? Vamos a crear nuestras bases. Me cago en panini, loco. Qué locurón. Vale. Pues continuamos. ¿Esto qué es? Vamos a pillarlo. La mutuación zombie ocurrió primero en Andorra. En Andorna. Perdón. Andorna, ¿no? Las personas que escaparon de la isla en ese momento causaron que el mundo se hubiera envuelto en mutuaciones zombies. Estoy empezando a pensar que la sustancia mutante que estaba investigando podría haber desencadenado la mutación zombie. Pero Dr. Cleon. Pero Dr. Cleon. Cometería tal error. No sé leer. Vale. Pues. No sé si lo haría. Pero. Yo me pillo todo. Gracias. Un poco más de pastillas. Pastillutis. Presiona para abrir el menú. Pero que quiero yo abrir ahora el del menú, tío. Que me lo ha dicho ya varias veces. Si ya he abierto todo, ¿no? Inventario. Sí, sí, sí. Ya lo he visto todo. Fuera. Vale. F para encontrar. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, no. Sí que había. Vale. Me lo pillo y ya está. ¿Algo más? En principio, ¿no? En principio, no. ¿Por aquí puedo abrir algo? No. Esto sí que lo puedo abrir. Las dos puertas de par en par. Y tenemos hacia la salida. Vale. Vamos a ir viendo lo que hay por aquí, ¿vale? Tenemos una barra de salud, de aguante y de algo más. De hambre será, ¿no? Esto me lo pillo. Esto tal. Correr. Sí. Yo corro porque tú me lo dices. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver la camilla esta. Mala pinta tiene el colega. Se le ve una cara en mal estado, la verdad. Vale. Esto lo puedo pillar. ¿Y cómo me salgo de aquí? ¿Hay algún botón? La R también, ¿no? Vale. Perfecto. Puedo saltar. Puedo saltar, pero por ahí no me caigo, ¿no? Vámonos. O sí, a lo mejor me caía. Pero igual hay un secreto aquí porque se puede medio bajar. Pero no, no llega a saltar más que una barandilla. Vale. ¿Y aquí qué ha pasado? Aquí hay ca... Hola. Eh... Ahí hay cajas. A ver, ¿qué te cuentas? ¿Estás realmente humano? No. Vale. Se puede pasar los diálogos. Ole. Isla Andorna. Vale, vale, vale. Vale. Vale, ok. Me he primero dado superficie a través de la puerta del búnker. Seguiré de una vez. Estoy seguro. Muy bien. Eh... No hagas mucho tú, ¿eh? No hagas mucho tú. No hagas mucho tú. Por cierto, tú no tendrás un arma. El juego me va bastante estable, aunque ahora me ha dado un tirón... Eh... De seguridad, pero no tiene ni porra ni nada. Las puertas se cierran automáticamente. Bueno. ¿Y por aquí puedo hacer algo? Vale. Saltar sobre obstáculo. Presiona tal. Y mira, se sube. O sea, ojo, cuidado. Vamos a ponerle otra... Otra vista a esto también. Fíjate. Tenemos la animación. El juego podría estar solo en primera persona, por ejemplo. Pero bueno, ahí están sus animaciones. Tampoco es que sean increíbles, ¿no? Pero, tío. O sea, ojo, cuidado. Hola, Elena. ¿Qué tal? Elena con... Eh... Vale. Hemos reclutado a una seguidora. ¿Cómo que intercambio? Ah, vale. Intercambio de pastillas. Bueno, dame todo, la verdad. ¿Qué te voy a decir yo a ti? T. Orden. ¿Cómo que orden? Saqueo de objetos sintéticos. Medida, liberación. No, no te quiero liberar, amiga. Ya está. Simplemente... Eh... Si te puedo ordenar cosas. Aparta, 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 aparta. ¿Te has dejado tú por aquí algo o no? No, no. Que te estaban haciendo un taco o algo. Vámonos. ¿Esto puedo hacer algo? ¿Nada? ¿Por aquí podré romper o entrar por algún sitio? Parece que no, pero bueno. Vale. Esas son las habilidades y tal, ¿no? Muy bien. Pues vámonos. A la salida. Salir del búnker. Bueno, viene el sonido también. Otro lo grito. Ok. Adquisición de recompensa. Fuerza más uno. Tendrás que sobrevivir antes siquiera de pensar en encontrar... Blah, blah, blah. Aprende siguiendo cuidadosamente sus instrucciones. Venga, Elena. Actualización del diario. No sé cuánto tiempo he estado tumbado. Blah, blah, blah. Una experta en su prevencia. Vale. Pues venga. Vamos, ¿no? Vamos a ello. A ver, aquí veo cosas. ¿Esto qué? Romper. Vale. Tenemos aquí un mundo abierto. Gráficamente bueno. Sin más, ¿no? Perdona, compañera. ¿Cogías algo? Ah, sí me gusta que los NPCs hagan algo, tío. Eso está guay. Voy a romper yo esto mientras. Con el cuchillito. A ver, no me he acercado todo lo que podía acercarme. Uh, y voló. Y voló. Bueno, las físicas están ahí, ahí, ¿no? Al menos tiene, al menos hay. Un juego bastante ambicioso. Esto se podrá picar también, ¿ok? No se puede recoger plantas. Que claro, yo vengo de jugar al... Al Robin Hood. Y vamos, pillas plantas por Tutiplen. Te vuelves loco. ¿Madera? Minecraft. No, ¿no? Ok. Pues... Bueno, la V para cambiar de vista. Vale. Calentamiento. Unas piedras. Venga. Obtener guijarro. Vale, pero estas son piedrecitas más pequeñas como esta, ¿o qué? Vale, genial. Así me gusta, ¿eh? Mujer. Cuchillo de piedra, ¿vale? Crear. Hecho a mano. Ojo, cuidado. Cuchillo de piedra. Necesito un guijarro. Vale, pues... Artesanía. Y ya lo tengo. Rapiduti. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con...? Me lo tendré que equipar, ¿no? Destruir arbustos. ¿Vale? ¿Esto cuenta? No. ¿Esto cuenta? Ah, bueno, sí que cuenta, ¿no? ¿O me estoy haciendo daño yo? Vale, a ver. También te digo que si mi equipo, ¿no? Lo que vendría siendo esto... Mano izquierda, mano derecha... Mano derecha. Vale. Ya está, ¿no? Uno de tres, vale. Pero ¿y qué he conseguido, no? ¿Qué he conseguido? Es mi pregunta. Vale, más arbustos de estos de mierda. A ver, fuera las plantas. Obtener hojas. Ok, eso es lo que estoy obteniendo. Lo guapo es que lo obtienes del tirón. Y la verdad es que se trocea bastante guay, ¿no? ¿Vale? Crear hacha. Perfecto, vamos a crear hacha. Vámonos con la H de artesanía. Y el hacha... Aquí. Estoy ciego. Vale, necesito lo que viene siendo rama de árbol. Ah, y otro guijarro. Me cago en los guijarros de los cojones. A ver si hay suerte y por aquí hay alguno. Yo es que estoy muy ciego, tío. Antes he visto uno del tirón. Pero claro, es que luego yo ciego, ciego, estoy mucho, ¿no? Yo ciego, ciego, estoy mucho. Vamos a cambiarnos un poco de vista. Mira, ahí hay uno. Aquí hay varios. Perdón, con la F. Vamos a comer, sí. Vamos a pillar varios. Porque ya que se utiliza para hachas y tal... Pues, qué mejor. ¿Dónde está el hacha? Aquí. Ha cambiado de sitio. Artesanía. Vale. Y ahora me voy a inventario, ¿no? Y me lo equipo aquí, por ejemplo. Y el de esto, mano izquierda y mano derecha. Ah, es que se utiliza con las dos manos, ¿no? Vale. Herramienta básica de supervivencia. Uno y atalar árbol, ¿no? Ah, tengo que mantener pulsado. A ver. Ok. Árbol, va. Vale. Y me lo ha dado todo, ¿no? O se puede seguir rompiendo aquí cosas. No, no. Desaparece ya y tal. Y si me cargo la planta esta, sí. Estoy loca. Vale. ¿Cómo va mi resistencia? Vale. Mi resistencia creo que es lo amarillo. ¿Y tú cómo estás? ¿Amiga? No, era broma. Era broma. Vale. ¿Qué hago ahora? Destruir árboles. Vale. Hay que destruir varios. Vale. Esto no lo está pillando ni de coña. Vale. Es un click, ¿no? Entiendo. Vale. Estaría guay un sistema como el de Robin Hood o el de el Rust para cortar un poquito más rápido, ¿no? Y para que sea más divertido. Yo creo que estaría guay. A ver. A lo mejor lo tienen y no me he enterado. A lo mejor tiene un sistema así interesante, la verdad. Vale. Vale. Pues ya leño 6 de 10. Pero leño... ¿A qué te refieres con leño, amiga? ¿A qué te refieres con leño? Vale. Hemos subido de nivel. Leño 7 de tal. Cuidado. Árbol va. Vale. No entiendo muy bien cómo va esto, pero bueno. Vamos a por otro árbol. El último. A ver. No. Fijaos en el icono. Ah, pues no. Es que hay algunas veces que se pone en plan... Cambia de icono, ¿vale? Del puntero a otro. Vale. Fuera. Ok. A ver. Crear pico. Vamos a crear un pico. Un pico. Tenemos todo. Bien. Perfecto. Artesanía. ¿Me lo puedo hacer así? No, no. ¿Y puedo mientras lo pillo? No, no. Vale, ok. Vale. Colocamos el pico y a picar. Está muy guapo porque se ve... Tanto talando como picando. Cómo se van rompiendo las cosas, tío. Y en ese sentido está muy bien. La verdad. Y además que van saliendo todo, tío. Bastante, bastante guay. Pero... Vale. Al picar también pillamos guijarro. Así que perfecto. ¡Wiii! ¡Wiii! Vale. No sé si lo habéis visto. Es que no sé. Estaría bien que me dijeran cómo poder picar un poco más rápido porque no entiendo. Cuidado que te pico. Te lo he dicho. Cuidado, hombre. A ver. Destruir cantos rodados. Dos de tres. ¿Cómo cantos rodados? Y mena de hierro. Cero de dos. Esta es mena de hierro. Madre mía. Está grande, ¿eh? A lo mejor es que hacemos un crítico de vez en cuando por sí sola, ¿no? O sea, a lo mejor, como va de habilidades, mientras más tenga... O sea, si subimos la habilidad de picar, pues a lo mejor también subimos el índice de picar y hacer crítico, ¿no? Picando. No lo sé, pero yo qué sé, tío. Vale. Cantos rodados que pueden ser estos. Pero fíjate cómo se van quitando las lascas y todo el rollo. Está muy, muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y esto no recuerdo yo haberlo visto en muchos videojuegos. Por no decirlo en ninguno. Es que fíjate. Le doy a... Mira, le voy a dar un poquito más aquí. Y salen todos pedazos, ¿sabes? No sé. Me parece bastante bien. Vamos a por el grandote ahora. Que está allí. Este creo que es. O ese. Negro. Sí, puede ser el negro. Voy a irme para allá. Porque es hierro. Uy, me he cansado. Uy, me he cansado. Vale, lo blanco. ¿Qué cojones? Lo blanco. Creo que es la comida. Vale, además. La interfaz está bastante bien hecha. Y clara, ¿no? Más o menos. Vamos. Que me canso. Perfecto. Vale, pues... Hecho, ¿no? Vale. Fabricación de equipo ahora. Construir banco de equipamiento. Un banco. Vale. Pues vamos a la B. Y tenemos aquí... El qué. Producción. Banco de equipamiento. Es este. No. Es este de aquí. Vale. Y podemos construirlo ya. Construir. Vale. ¿Y qué? Lo ponemos por aquí. Ostras, chaval. Espérate. Vamos a ponerlo un poquito más... Centradete, ¿no? Vale. Podemos girarlo. Tío, esto está muy bien, ¿no? O sea, me cago en panini, loco. Vale. Podemos ponerlo más abajo. Obviamente. Subirlo. Eh... No sé. Me parece... Ocultarlo bajo la tierra. Eh... Me parece que está bastante bien, ¿no? Vale. Eh... Voy a ponerlo tal que así, ¿no? Ok. Vale. Eh... Fuera. Interacción. Vale. Vamos a ello. Creamos. ¿Y qué creamos aquí? A ver. ¿Qué es esto? Podemos desmontarlo. Forjar de nuevo. Artesanía y tal. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esto será para hacerlo más fácil. Crear tubería. ¿Crear tubería? ¿Tubería? Lo tengo todo. Ya está hecho. Lo bueno es que no hay esperas, tío. Eso está guay. No sé si es porque es el tutorial o algo. O yo que sé. Soy más un tipo de combate cuerpo a cuerpo. Pero tú parece que podrías usar un poco de potencia de fuego a larga distancia. Sí. Porque a mí me... Yo tengo la piel fina. Eh... La verdad. Crear un arco. Vale. Cuando has dicho lo de... Lo de lo que me has dicho. Creía que te referías a un fusil. No sé. A una pistolica. O algo. Pero bueno. Elaboración fallida. Ah. Porque necesito rama de árbol. Árbol. Vale. Eh... Nos vamos al inventario. Nos vamos al hacha. Pim pan. Vale. ¿Sabes qué es lo que falta? Rama de árbol. Rama de árbol lo podré pillar aquí. Vale. ¿Qué voy pillando? Por cierto. ¿Qué he pillado? Hojas y rama de árbol. Y liana. Muy bien. ¡Qué terror viento! ¿Y esto qué es? F. Una seta roja. Pero si la veo bastante blanca, amiga. Otra seta roja. Pero si la veo bastante... Ya, ya, ya. Para, Pablo. Mira, esta es diferente. A lo mejor es verde. Es marrón. Vale. Eh... Crear arco. Aquí está. Se van cambiando las cosas, curiosamente. Pero bueno. Aquí tengo el arco. Y puedo irme y pillarme. Eh... Bueno. Mano derecha. Yo qué sé. Y ahí está. Vale. Herramienta de caza primitiva. Flechas ahora. Vale. Vamos con flechas. Flechas, flechas, flechas. No veo flechas aquí, eh. Tiene que ser con hecho a mano. Jabalina. Ojo. Cuidado. Pero yo busco flecha. ¿Qué es esta? Me dan cinco por rama de árbol. Vale. Vamos a intentar romper algún árbol. Además, así hacemos un poquito más de deforestación. Y sobre todo, lo importante... Lo importante... ¿Veis cómo se van quedando las marcas, tío? Está muy guay eso. Está muy, muy guay. Pero bueno. Así hacemos un poquito más de espacio, ¿no? Porque si parece que esta va a ser nuestra base. Vale. Tenemos una calavera. Tenemos día cero, hora doce. Yo ya sabéis que soy muy lento. Pero bueno. Perdón. Me pego una pata y ha desaparecido, ¿no? Vale. ¿Puedo hacer ya esto? O todavía no. ¿Dónde están las flechas aquí? Es que me van cambiando de sitio. Estaban de aquí y ahora está acá. Me cago en todo. Vale. Vamos a pillar... Pillamos dos por la cara. Vamos a pillar dos. Bueno. Ya las tenemos, ¿no? Vale. ¿Y esto hay que ponerlo en inventario o algo así? O parece que no, ¿no? Quizás parece que no. Tutorial. Vale. Me voy a poner el arco. Un momento. A ver. ¿Qué tal voy de puntería, compañera? Bueno. Pues la verdad que no voy mal de puntería, ¿eh? Amiga. Está hasta las tetas de mí. Vale. F. Recoger una flecha. Vale. Recogida. Que tú no la recojas, desgraciada. Ha dicho, la recojo yo para que no me la tiren más. Vale. Recogida la flecha. Y ahora... Atacar arco... Ah, que tengo que dispararle a esto por la cara. Por la cara. A ver cómo te lo digo, compañera. Dame todo. Está quitando las cosas. Vale. Martillo de clavos. Martillo de clavos. Me faltan siempre ramas de árboles. ¿Tú qué pasa? Lo de picarte las aves. Y talar... También te las aves, ¿o no? Me cago en panini, loco. Vale. Vamos con el hacha. Veo muy lento el tema de cambiar zonas. Ah, coño. Vale. Nada, nada, nada. Lo tiene, lo tiene. Está todo pensado. Vale. Por ejemplo, en el 4 el arco. El achote... En el 3. El pico en el 2. Y qué más. Y el puñalito en el 1 de momento. Vale. Y ahora mucho más cómodo. Esto es lo que yo estaba pidiendo. Me tengo que irme un poquito más para atrás. Vale. No sé todavía cómo se hacen los críticos aquí en el árbol y demás. Pero bueno. Ya aprenderemos. Vale. Guay. ¿Lo ves? Ahí he hecho un crítico. No sé si es soltando justo. Yo qué sé, la verdad. No lo sé. Uy. Buen puñetazo, por cierto, chiquilla. No. Estoy intentando como soltar en el momento exacto y demás. Voy a talar un poco más. Porque ya que estoy. Y ya que necesito ramas y todo el rollo. Pues me cago en panini. Voy a hacerlo. Estaría guay darle un hacha a la rubia. Y... A Elena. O un hachazo. Me valen las dos cosas. Intercambio. A ver. Si yo te doy esto, Elena. Tú eres capaz de... ¿Qué ha pasado? He tirado el hacha. Ah, no, no. Lo tengo equipado. Pero... Ah, claro. Lo tengo equipado en el inventario. Vale. Y yo puedo darte... Amiga. Puedo darte el hacha. Y esto para mí. ¡A talar! ¿Qué tal es? He dicho qué tal es. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Vale. No pasa nada. Ya tal hará cuando subamos de nivel y todo el rollo. ¿Esto es algo? No. Pues vámonos. Vámonos. Vamos a pillar aquí un poquito más de rama de árbol. ¡Que te acochillo! ¡Que estoy muy loca! ¡Estoy muy loca! Vale. A ver. Creamos. ¿Qué creamos aquí? Ah, el martillo. Es verdad. Martillo, martillo, martillo. Artesanía, artesanía. ¿No? Con la H sería... Tu, 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 tu. Aquí está. Vale. Creado. Y ahora, ¿qué? Te meto un martillazo. Te estoy metiendo... Vale, espérate. Me voy a poner el hacha aquí. El martillo. ¿Dónde está el martillo? Aquí. Ahí está. ¿Qué pasa ahora? Reparar banco. Ah, claro. Porque le metí un flechazo. Pues, la T. Reparar. Ahí está. Vale. O sea, el martillo para... ¿Te reparo la cabeza? Que antes te peguen un flechazo, amiga. Mira, mira como se aleja. ¿Te puedo? ¿Te puedo? No, se aleja, se aleja. Me tiene miedo. Porque estoy muy loca. De moler. Vale. Pues, vamos a ello. Sí, me lo dice el juego. Vale. Recuperación parcial de materiales. Y me han dado tres ramas. Un leno, dos y garro, pim pam. Memoria más uno. ¡Ole ahí! Que tal cuchillo, aparta. Te estoy diciendo que te apartes, hija mía. Que estás empanado. Que te apartes. Me gusta mucho como se van rompiendo las cosas y todo el rollo. La verdad. Vamos a pillar cositas. Vale. Tenemos la patada. Mira como lanza una patada. Aparta, aparta. Aparta. Que te apartes. Que te apartes más rápido. Toma. Y tenemos el alt para esquivar. Mira que te esquivo. Que te esquivo tu mirada. Toma ya. Toma ya. Para atrás también. Epa. Epa. Bueno, me cansa. Vale. Matar zombie. ¿Dónde hay un zombie? Que me lo cargo. ¿Dónde hay un zombie? Vendrán las bordes o algo. Yo que estoy por seguir farmeando. Que te apartes. Estoy por farmear un poquito más. Pero bueno. Estas hojas no se pillan. Vale. Vamos a ir a la zona esa de allí. A ver qué hay. Vamos a ir farmeando un poquito. Porque ya que estamos. ¿Estas qué son? ¿Amarillas? No. Estas son marrones. Level up. Vale. Pues vamos a ir subiendo el nivel también. ¿No? Yo creo. Toma. 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 Vamos. Vamos. Ahí están. Ahí está. Perfecto. Más cositas. Esto también. ¿No? Me gusta. Me gusta. Y yo. Está muy bien el sistema este. Está guay. La verdad. Está bastante guay. Es que fíjate. ¿No? O sea. Pillo el pico. Y mira cómo se rompen las cosas. Mira. Le doy a esta esquina ahora. Y mira cómo pilla otra lasca. Ahí está otra. Mira. Mira cómo ha salido. Que a punto te... A punto te ha incrustado en la cabeza. Esa que me llevas. De albóndiga. Amiga. Vámonos. El árbol. Que hace un árbol ahí puesto. Fuera. Fuera. Y. 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 Gracias. ¿Qué me has dicho? No me insultes. Un respeto. A ver. Vámonos. Pillamos esto también. Estoy reventada. En verdad. Estoy ya reventadísima. ¿Tú qué pasa? ¿No coges nada? ¿O qué? ¿Esto por qué no lo coges? Rubia. Eh. 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 No, no, no. Liberarte no. Eres como Dobby ahora mismo. Así me gusta. Muy bien. Vamos aprendiendo. Vale. Zombies. ¿No? Vamos a por un zombie. Vamos a ver dónde hay. Alguno. ¿Te puedes poner el 1? Gracias. He metido como dos críticos por la cara. Una motillo aquí. La puedo... Bueno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Móntate, móntate a mi lomo. Eh. ¿Qué dices? Bueno, la, la... Va chunga la moto, ¿no? Eh. ¿Cómo me bajo? ¿Vale? No, 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 no. Corre, corre, corre. Que quería cambiar al arco. Eh, eh. Que le meten un crítico y no mueren, loco. Toma, otro crítico. ¿Pero qué le pasa? Toma, otro crítico. Hay que romperle la cabeza al final. Y si le doy en el pie. Tenemos remate ahí, ¿no? Buena. Buena. A ver en el pie. El talón de Aquiles no lo tiene. O sí, o sí, eh. Qué buena, tú. Vale, vamos a recoger todo con la T. Lo único que me molesta es que la T está muy lejos, tío. Es lo único. Vale, está guay. No se siente tanto el impacto. Eh, he perdido las cosas. No, aquí están. Vale, las flechas son... El arco se me va rompiendo, se me va dañando algo. No lo sé. Eh, aquí puedo almacenar con la T. Qué guay. Tenemos también zonas. Vale. Este arbusto me impide pasar. Ahí está. Tenemos otra motillo aquí. Vale, imagino... Repostando con la R. Y tenemos... Oh, tenemos 20 combustible. Dámelo. Ja, ja. Dámelo, dámelo. Y esto... 16. 36. Increíble suma. Vale, perfecto. Pues no nos la pueden robar. El juego es cooperativo. No sé si también estará en la parte de online. Creo que sí. R. Romper tú. ¿Qué pasa? Vale, yo cancelo y tú rompes. Trabajo en equipo, amiga. Ahí está. ¿Lo has recogido todo o no? Vale, dos tablones de madera. Cuerda. Encontrar aquí. Vale. Y vale. Y tenemos un arco. Y un kit de reparación de equipamiento. Estupendo. Esto es lo típico que yo empiezo en la chimenea de baja. Bueno, hay un... De esto de basura, ¿no? Aparta, 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 aparta. Aparta, aparta, aparta. Vale, pillamos todo. Pillamos esto también. Tú no hagas nada, eh, amiga. Pillamos esto rápido. Voy más rápido. Con clic derecho, que es muy cómodo. Que... Que cómo decirlo. Quedándole a la T, ¿no? Qué guay, tío. Vale. Encontrar en la basura no hay nada. Así que no te motives. Anda, pues sí que hay. Abono y dispositivo electrónico. Qué bien. Nada, nada. Este juego es de enfermitos, gente. Este juego es para dedicarle horas y horas y horas. A ver. Se supone que no debería ir la moto. Y no va la moto. Vale. Madre mía, ¿cómo ha saltado? Buen, buen salto, ¿no? Vamos a repostar. Vamos a poner todo el combustible. Y... Vale. Vemos la barrita de combustible que se ha modificado, ¿no? Algo más. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Vale. La L para yo también encender la luz. Ok. Pero tenemos controles... Y... ¿Cómo que I? O L. No, L, ¿no? Equipar tubería, ¿vale? Me la voy a equipar, la tubería. Se han... Se han... Vale. Apuntar, apuñalar. Ah, es que me he perdido el tutorial. Me he perdido el tutorial. ¿Cómo me he bajado aquí así, no? Claro, claro, claro. Apuñalo. Apunto y apuñalo. Muy raro, la verdad. Apunto y apunto. Este es mejor para apuñalar, también te digo. Construir cimientos. Nah, nah, que esto es una locura. Espérate. Esto es una locura. Eh, construir cimientos. Esto es. Bueno, bueno, bueno. Voy a necesitar aquí de cosas. Vale, la pregunta es... ¿Dónde me coloco, no? Aquí hay basuras. ¿Dónde me coloco, tío? Sería la pregunta. Hombre, tenemos esta zona. Con un fueguecito y tal. Que podemos sentarnos. Descansar. ¿Eh? ¿Has visto qué guay? A ver, hija mía. Te puedes poner aquí. Claro, ya. Que crees que te voy a apuñalar, ¿no? Pues... No te equivocas. Ah, podemos crear por aquí también. Crear cosas. ¡Huevo duro! ¡Qué asco! Champiñones marrones a la parrilla. Bueno, pues lo que he ido pillando, ¿no? ¿Y esto qué me da? 54 calorías. Setas rojas, 61. El huevo da un poquito más. El huevo es un superalimento, ¿no? Con todas las proteínas, la yema, que es muy buena también. Trozo pequeño de carne. Bueno, esto no lo tengo. Hay animales. Creo que vi un león en un guif o algo así. Así que, ojo, cuidado. Vamos a pillar esto. Vamos a crear dos. Artesanía. Vamos a crear dos también. Y vamos a crear aquí, pues, ninguno, ¿no? Porque no puedo. Así que... Vale. Así que guay. Muy bien. ¿Quieres un poquito de comida? Te aguantas. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos más cosas. Vamos a picar un poquito. Que tengo ganas. Vamos a hacer lo de los cimientos. Vamos a prepararnos. Es que luego me pedirán materiales, ¿sabes? Y luego se lía. A ver, tenemos día cero. Hora catorce. Así que de momento vamos bien, ¿no? No veo que esto aumente demasiado. Vale. Piedra más cuatro. Es que los cimientos van a necesitar piedra. Las cosas como son. Piedra caliza. Vale. Muy bien. Muy bien. Bien. Quiero ver también lo de las habilidades. Porque me han sumado cositas. Así que... Así que eso, ¿no? Tengo ganas. Tengo ganas. Nivel 30 para que la chica esta haga algo. Entiendo que podré seguir pillando a otros supervivientes y demás. A lo mejor. Estilo Stay of Decay, ¿no? Un poquito. Está en medio. Está en medio. Vale. ¿Qué hace? Vale. Perfecto. Level Up. Elena. Y Lucy también. Vale. Tenemos además combo. Mira. Toma ya. Vamos a terminar de romper esto. Ok. Ok, ok. Perfectísimo. Y esto último. Vale. Muy cómodo. Estoy cansada. Vale. ¿Dónde ponemos nuestra base? Entiendo que por aquí no se podrá subir, ¿no? O sí. Pues sí. Se puede subir. Pues una base desde arriba podría molar. O no. Ostras. No tengo ni idea. Ostras. No tengo ni idea. Pero bueno. Voy a aplicar esto de momento. Y hacemos la base. Y creo que la voy a hacer aquí arriba, tío. Que hay bonitas vistas. Así a priori. La moto la he dejado un poquito abandonada, ¿no? Pero bueno. Llevo, por cierto, 53 minutos. Me cago en panini, loco. Esto se rompe. O en ese... Ah, vale. Espérate que estoy con el hacha. Desgraciada. Estás con el hacha, amiga. Vaya inútil. Vamos. Rómpete. 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 Perfectísimo. Vale. A ver. Vamos a quitar los hierbajos estos. Y vamos a hacer ya el primer cimiento. Pues por aquí, creo yo. A ver qué tal es el modo construir, ¿eh? Que no debería ser fácil. Este árbol es que también sobra un poco. Pero bueno. Vamos a ello. Venga. Cimientos. Vámonos que nos vamos. Tenemos bastante materiales. Así que no nos va a faltar nada. Y esto podría yo bajarlo con la Q. Lo podemos bajar. Mientras más alto mejor. A ver. Vas a molestar mucho. Vamos a poner uno ahí. Vale. Iniciar construcción de base. Vas a molestar mucho lo que te estoy diciendo. ¿O qué? Y este no se acopla. Anclar. Ah, qué guay. Muy bien. Construir cimientos. Perfecto. Vamos ahora con el 2. Un poquito. A romper esto. Espero que no se buguee ni nada. Por haber puesto los cimientos tan cercanos. Pero de momento. Eh. Ni tan mal, ¿no? Partida guardada. Me gusta eso. Hora 14 todavía. Vale. Genial. Vamos a talar esto de aquí. La barriga hace que tengamos más hambre. De hecho, ya tenemos tres rayitas menos. Así que, importante. Cada vez que... Ojo, ojo al cimiento. Ojo la física. Ni tan mal, ¿no? Faltaría un poquito mejorar la física y el sonido un pelín. Pero, a ver, está bastante bien, ¿no? Me cago en panini. Está muy, muy bien esto. ¿Qué cojones es? Vamos a destruirlo, ¿no? Mira cómo se va rompiendo. Lo guapo que está eso, tío. Que se vaya rompiendo lo de las físicas, loco. Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto. Mira esto. ¡Bimba! Chaval, cómo ha salido todo. Eh, vale. Pues, lo tendríamos. No, coge esto, rubia. Así me gusta. Así me gusta que me hagas caso, desgracía. Vale, eh. Ajustar tutorial, vale. Pero eso ya lo sé, amiga. O sea, ¿con qué letra era? Con la... Con la H de... Inventario, ¿dónde era? ¿Dónde era, tío? Se me acaba de olvidar. Con la F, ¿no? ¿Cómo era lo de los cimientos? Se me acaba de olvidar. A ver, me voy a pillar esto primero. Me lo voy a poner aquí en el 6. De hecho, me voy a poner esto antes. Mira, esto me lo como. Y otro más. Ostras, qué poca comida realmente, ¿eh? Esto no me ha saciado prácticamente nada. Habrá niveles de saciedad y todo el rollo, ¿no? Entiendo. Vale, pero cómo... QE... No, perdón. Con la T tampoco. A ver, la H. Personaje, skin, inventario. ¿Cómo era lo de... Lo de craftear? Vale, teníamos esto. Mira, estadística disponible 3. Atributos, tanto. Vale, pero ahora mismo estamos en lo otro. Podemos aumentar fuerza. Juicio, pero el juicio, ¿qué hace? Mira, qué bien que lo ponga. Recuperación de energía con objetos. Protección. Qué raro, ¿no? Memoria. Baja el tiempo de la pesca y aumenta el daño contra zombies. Reducción de ruido, velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento estaría bien. Fuerte es alto, o sea, fuerza es alto, daño, vitalidad, reduce el uso de aguante al esquivar, salud máxima, no lo veo mal. Resistencia, resucción de la saciedad y regeneración de aguante. O sea, la saciedad se reduce. ¿Cómo que la saciedad? No entiendo, o sea, eso es negativo, ¿no? O me lo parece a mí. Vale, tengo dos, pues vamos a poner esto, ¿no? Así a priori. Protección. Vale, vamos a aumentar la fuerza. Y decidido, ¿vale? Y aquí está, salud, 63, bla, bla, bla. Ok, vale, ¿y cómo era lo de crear materiales, tío? Con la, ¿con qué letra? Con la U, ¿no? Con la I tampoco. Con la B. Con la B era eso. Con la B. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos escaleras. Vale, vamos a construir esto y vamos a hacerle caso, ¿no? Arriba ya está hecho. Vale, era la tontería. Vale, construir escaleras. Claro, el problema es que lo de las escaleras... Yo lo he hecho para no tener que construir ninguna. Vale, ¿cómo podría hacer yo esto? Vamos a irnos a la siguiente planta, por ejemplo... Claro, ¿cómo nos vamos a la siguiente planta? Podríamos irnos aquí... O me la estoy jugando. Me la estoy jugando quizás. Me la voy a poner aquí, va. Vale, para irnos a la siguiente planta. Vale, banco de fabricación de materiales. Vale, ok, ok. Me estoy volviendo un poco, un poco loco. A ver, primero vamos a construir esto. Y vamos a construirlo tal que... Aquí. Vamos a bajarlo, por supuesto. Vale. Y luego necesito un suelo. Aquí obviamente también, pero... Antes necesito eliminar esto de aquí. No sé cómo se hace el crítico, pero bueno. Llámame loco, pero yo creo que es por suerte y ya está. Yo creo que es por suerte y ya está. O sea, vamos a intentar tirar el tronco hacia delante o hacia la derecha. Fuera de aquí. Fuera, fuera. Vale, ¿podemos subir por aquí? Nada, perfecto el juego, tío. Está muy, muy guapo. Vamos a construir esto. Vamos a bajarlo, bajarlo, bajarlo. Vale. Acoplamos. Vamos, perfecto y hecho. Vale. ¿Sabes quién me falta? Pues obviamente me falta lo que vendría siendo una pared. Torre de vigilancia. Hubiese sido interesante pillar eso, ¿no? La torre de vigilancia. Por aquí se podría poner, ¿no? Sí, aquí. Vale, ¿qué más? Banco de fabricación de materiales, tablón de madera y leña, que es lo que necesito. Vale. El banco, pero ¿qué banco? Si no hay ningún banco aquí. Aquí, ¿no? Esto era banco de equipamiento, banco de fabricación de materiales, ha dicho, ¿no? Exacto. Pues esto es. Lo tengo todo, así que lo podemos construir tal que... Lo construimos aquí, por ejemplo. Porque ahí no podemos ponerlo. Sí, así mejor, ¿no? Vale. Me parece bien, es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Crear tablón de madera, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo hago? O sea, desde aquí, ¿no? Perdón. Desde aquí entiendo. Tablón de madera, ¿vale? Y puedo crear... Vamos a crear uno de momento, porque claro, no tengo ni idea. Vale, tablón... Ah, que hay que pillar cuatro. Perdón. Que te apartes, desgraciada. Espérate, amiga. Intercambio. Dame todo. ¿Vale? Ahí está. Crear. Tablón de madera. Quiero crear tres más. Perfecto. Hecho. Ahora, crear leña. Se puede crear leña desde aquí. Uno era. Pues hecho. Estación de elaboración. Tutorial hecho. Vale. Martillo de clavos. Equipar. Martillo de clavos. ¿Cómo que martillo de clavos? Ah, martillo clavo el martillo, ¿no? No me da corriente. ¿Dónde está el martillo? Aquí. Ah, pero si lo tengo ya puesto en el cinco. Venga, Elena, tú puedes. Elena, tú puedes. Te ayudo, Elena. Elena. De nada, Elena. De nada, ¿eh? Vale. Banco de fabricación de materiales básicos intermedio. Ojo, necesito ladrillo. Cinco. ¿Se puede pillar aquí ladrillo? No veo que se pueda. Sí. Pero no tengo. Claro, necesito mejorar. Ah, vale. Que lo primero lo mejore. Ok, ok, ok. O sea, pillo esto y... Crear. Materiales necesarios. Vale, pero como no me estoy enterando ahora mismo. ¿Qué necesito yo para mejorarlo? Banco de fabricaciones de materiales básicos a intermedio. Crear ladrillo luego. Vale, pero como lo me... Ah, con la T, joder. Vale, mejorar. Ya está. Y ahora pues fabricar lo que vendría siendo ladrillos. ¿Cómo? No lo he mejorado. Ah, ahora. Vale, ahora sí. Entonces antes, ¿qué es lo que he hecho? Ah, antes lo que he hecho ha sido repararlo, creo, ¿no? Porque como le he metido dos patadas. Vale, intermedio. Banco de tal, tal, tal. Y necesito piedra, tablones. Vale, y como ya he recogido yo muchas cosas, pues mira todo lo que tengo. Mejorar. Ole ahí. Vale, qué guay. Vale, y ahora podemos crear lo que vendría siendo el carbón. No, el ladrillo. ¿Cuántos ladrillos? Cinco de ladrillo. Pues nos vamos a esto y le damos a cinco. Y como veis, como ya tengo recursos, pues no tengo que irme ahora a talar árbol porque me falta un componente. Que es un coñazo. Procesamiento piedra tutorial. Vale, lingote de hierro. Cable de cobre. Vale, de intermedio, joder. Venga. Mejorar. Pues venga, mejorar. De locos, ¿no? Y mira todo lo que hay aquí. La verdad que se mejora bastante rápido, ¿no? Lingote de hierro y cable de cobre. Hierro y cobre. Dos y uno. F. Hierro. Dos. Y lo otro que era esto. Uno. Que necesito otro lingote de cobre. Lingote de cobre. Perfecto. Que necesito. Mena de cobre. No tengo mena de cobre. Me cago en todo. Allí hay una, creo. Será esto, entiendo. Tiene pinta, ¿no? Vale, dale. Me puedo mantener pulsado. Y ya lo hace. Ella sola. O puedo pulsar una vez, ¿no? Mira, ahí ha hecho crítico por la cara. No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, que he pillado piedra y piedra caliza. Me cago en todo. Y el cobre, ¿cuál es el cobre? Este es el cobre, ¿no? O sí, no tengo ni idea de cuál es el cobre. Piedra y guijarro y piedra caliza. O sea, tiene que ser uno diferente. Y este obviamente no va a ser, ¿no? O a lo mejor puedo pillar cobre a partir de piedra caliza o algo así. Vamos. Perfecto. Guijarro, tal. Piedra caliza, bla, bla, bla. Aquí hay bastantes cosas. Pero esto es hierro todo, ¿no? Es que esto es hierro, tío. Vale, si yo me quedo y me mantengo aquí, sin romper tantas lascas, también se sigue picando, ¿no? O sea, no problem, ¿no? O tarda más. No sé por qué, Pedro. Me da la sensación de que podría tardar más. Vamos a comprobarlo aquí. Vamos. No, tardará lo mismo. Sí, tardará lo mismo. Estoy ya reventadísima. Sí, creo que tarda lo mismo. Creo que sí, pero bueno. Bueno, el cobre, ¿dónde cojones lo pillo? Es la pregunta. ¿Puedo hacer el ataque este fuerte o algo así? En plan... Que voy a por ti. No, ¿no? Oh, sí. A lo mejor sí que he cortado algo. Pero bueno. A ver. A ver, a ver lo del cobre. Lo del cobre. A ver. Necesito el cable. Para pillar cable... Me indica que necesito el lingote de cobre. Para el lingote de cobre... Ah, pues necesito la mena de cobre. Pues he pillado la mena de cobre. No sé en qué momento. Pero venga, lo pillamos. Y perfecto. Cable de cobre. Pero primero esto. Artesanía. Ah, pero si ya tenía yo aquí, ¿o qué? Estoy rayando. Vale, bueno. Hecho. No pasa nada. Hecho. Vale. Crear clavo. Banco de trabajo. Banco de trabajo. Clavo y cuerda. Tres. Clavo y cuerda. Banco de trabajo. Esto de aquí. O sea que lo tengo que... Lo tengo que pillar. Vamos a construirlo. Y vamos a ponerlo. O este es el mismo. ¿Este es el mismo? No, ¿no? Lo que pasa es que ocupa demasiado. Creo que debería construir... Espérate, amiga. Vamos a construir primero otro andamio de estos. Edificio. Otra mierda de estas. Construir. Vamos a bajarlo bastante. Faltan materiales. Yo me voy a cagar en panini. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta, tío? Me falta leño. Me cago en todo lo que hable. Vale. Liana, rama, hojas, un leño. Uno solo. Creo que me falta uno más. Igual eran dos más. Pero creo que era uno. Vale. A ver si desde aquí puedo pillar cuatro hojas. Liana. Dos leños. Vale. Suficiente. Suficiente. Vámonos con esto. Estoy reventadísima o me lo parece a mí. ¿Qué pasa con mi salud? ¿Por qué está tan baja? Bueno. Producción. No. ¿Dónde era? ¿Qué era? Ah, sí. Esto de aquí. Construir. Ahora sí que lo tenemos. ¿Qué pasa? Que todo esto cuesta un ratejo, ¿eh? Vale. Y aquí es donde voy a poner yo. Me pica un poco. También te digo que podría poner las cosas fuera en la hierba y ya está, ¿no? Pero para que quede todo más bonito y tal y protegido y pim pam. Vale. Ahora, ¿con qué era? Con la B también y pillaba producción y el banco de trabajo, ¿no? ¿Hemos dicho banco de trabajo? Hemos dicho banco de trabajo. Ah, todos los papers. Muy bien. Banco de trabajo. Construir. Y vamos a construirlo y vamos a ponerlo tal que así. Tal que así también, sí. Así es simétrico. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que me dicen ahí, ¿no? Clavo y cuerda. Tres clavos. Nada, ya la he liado. Tres clavos y cuerda. Tres clavos y cuerda. Cuerda. Vale. Tengo para hacerme tres. Y clavo otros tres. Perfecto. Genial. Ya lo tengo, compañero. ¿Qué más? Juicio más uno. Genial. Saco de dormir. Me interesa. BR. Vale. Saco de dormir. ¿Dónde? ¿Cómo que saco de dormir? ¿Esto qué es? Por cierto. Banco de investigación. Banco de trabajo de skin. Qué guapo. Y poco más. Vale. Pero puedo. Importancia del sueño. Vale. Objetivo nivel cuatro de cinco. Aprende métodos básicos de supervivencia. Vale. Pero. No. Sé ahora mismo lo que tengo que hacer. La verdad. Construir saco de dormir. Ok. O sea. Por aquí tendrá que ser. Será mueble. ¿No? Vale. Saco de dormir. Tenemos. Tejido. Vale. Estaría guay que el tejido me indicara dónde lo podía pillar y demás. Pero entiendo que lo del tejido a lo mejor lo puedo pillar por aquí. ¿No? No lo sé. La verdad. Cuatro hojas. Una cereza. Dos huevos de pájaro. Genial. Pillar hojas también me da. Me da también comida algunas veces. Rama de árbol. Vale. Creo que aquí no estoy pillando una mierda. La verdad. Saco de dormir. El tejido este lo tengo que pillar de algún sitio. ¿O qué? Es que tiene pinta. ¿No? Que lo tenga yo que craftear. Ahora. Vale. De todas formas vamos a pillar un poquito más. Vale. Dale. Perfecto. Cuatro hojas. Y cereza. Y cereza. Tenía pinta. Ok. Vale. Pues vamos a intentar entonces pillarlo del tejido ese tío. Desde por aquí. Me canso mucho con el salto. Tejido. Tejido. ¿Dónde está el tejido que se supone que tengo? Esto es. ¿Y esto cómo lo he conseguido yo? Lo puedo conseguir de por aquí. Reparar. No. Piezas tampoco. Y por aquí no puedo hacer yo tejido. Puedo hacer vendaje. Pero nada más. Vale. Por aquí. Ah. La cola patada. Por aquí. Tejido. Sí que puedo hacer tejido por acá. Vale. Pues vamos a crear unos cinco. ¿Por qué? Porque yo lo. Vale. Ahora que tengo. Puedo hacer un saco de dormir. Lo podemos hacer aquí por ejemplo. ¿No? Vamos a hacer el saco de dormir. Y vamos a construirlo. Y a mimir. Ahí. Que tengo esto. Y me calienta. ¿Podría hacer otro? Sí. Pero es que la otra no duerme. La otra que se aguante. Vale. Y ahora R. Descansar. Y a mimir. Importancia del sueño. Perfecto. Vale. Si pierdo toda la salud. No tendré la fuerza para huir. No he entendido muy bien eso. O sea que muero. Interacción. Saco. Punto de resurrección. Ah. Vale. Muy bien. Respawn. También. Como en Minecraft. Vale. Me han dado un logro de camping. Vale. Un lugar para dormir. Para el saco de dormir. ¿Qué más? Ya está. Ya lo he hecho. Vale. Misión. Construir tres. La última fortaleza. Torre de vigilancia con pinchos. Vale. Pues esto ya es potente. Torre de vigilancia con pinchos. Que es la de aquí. Que cuesta leña. Vale. Pues vamos a pillar leña. Así que venga. Vamos a ello. Lo que pasa es que la resistencia ahora mismo. Pues ha bajado notablemente. La verdad. Ha bajado notablemente. No sé si ha sido por la comida. No sé por qué es. Pero. Ha bajado muchísimo. Venga. Vamos a descansar un poco. Me voy a poner. Lo de la comida por aquí. Ya de paso. Tenía huevo también. Aquí está. Huevo duro. Ah mira. Si tengo más comida. Es como que tengo también más salud. Es un poco raro la verdad. Apotar ¿no? Estaría en mal estado. Podría estar en mal estado. De hecho ahora mismo tengo dolor de barriga. Me duele la tripita. Me duele la tripita. Quiero que a ti también te duele la tripita amiga. Te duele la rodilla. No. Ok. Parece que ahora está bastante preparado. Vale. Ok. ¿Sabes lo que me falta a mí? Hombre. Lo que me falta. Me falta Tefal. Me falta. Ah mira. Ya tengo nuevas cosas. Genial. Iba a decir que me falta un suelo. ¿Esto qué es? Viga. No. Pero me falta esto de aquí. Suelo. Más leña tío. Me voy a cagar en todo lo cagable. Vamos a aprovechar que tenemos comida para romper todo esto. Liana. Hoja. Rama de árbol. Venga. Dame leño. Tres. Perfecto. Vale. Metí ahí un crítico por la cara. ¿Esto está roto ya todo? No. Ahora sí. Vale. ¿Qué más? Otro árbol por acá. Bueno. Este era bastante leño. Así que vamos a pillar este árbol también. Bien. Y así terminamos de construir un poquito la base. Por cierto. La calavera de la parte derecha. Como veis. Ahora ya ha ido avanzando. 16. Y el tema de la calavera pues está un poquito más. Más subidito. ¿No? Así que ojo cuidado. Me he cansado por subir este escalón un huevo. Como si hubiese sido saltar. Vale. Ahora. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? El suelo. ¿Puedo? Vale. Es que leña. Claro. Leña la tengo que crear. La leña. Es verdad. Se me olvida. Vamos a crear unas 6. Vale. Perfecto. Y ahora ya tengo para suelo. Tablón solo tengo 2. ¿Cuánto me cuesta lo otro? Pero es que quiero construir esto de aquí. Vale. Problema. ¿Se puede eso caer o algo? Esto aguanta ¿no? Espero que sí. Vale. ¿Qué más? Obviamente paredes ¿no? O sea. Necesito alguna pared. Esto que es puente. Por la cara. Qué guapo. Escaleras triangulares. Qué chulo. Pared. Perfecto. Y necesito tablón de madera. Mira cómo se pilla tablón de... Aparta. Tablón de madera aquí. Y se necesita con más leños de esto. Vamos a pillar 4 también. Me cago en todo. Vale. Tío. Muy caro todo. Vamos a poner este aquí. Al menos para sujetar un poco. Vale. No sé si poner otro atrás. No. Voy a pasar ya un poquito. Vale. Voy a pasar ya un poquito. Ahora ya esto me da más seguridad. Y necesitaría otro suelo. Claro. Necesitaría otro suelo ¿no? Puedo poner... La pregunta es. Puedo poner... Esto. ¿Dónde está? Esto de aquí. Torre vigilancia con pinchos. La puedo poner aquí ¿no? O sea. Me parece bien ¿no? Pero claro. Y los pinchos ¿para qué me sirven? Los pinchos. O sea. Yo entiendo que la tiene que hacer y demás. Pero no entiendo muy bien el por qué ¿no? El por qué hacerlo. Además de que... ¿Cómo subo? Hay unas escaleras ¿no? Entiendo. Las escaleras están por aquí. Lo estoy poniendo al revés. Lo estoy poniendo al revés. Es que claro. Esto sería así. A ver ¿puedo subir? Sí. Lo que no puedo es correr. La pongo aquí y me da igual todo. Que es que... Pero es que aquí no tiene mucho sentido ¿no? Y además aquí va a molestar. Ahí va a molestar. Bueno yo que sé. La voy a poner aquí. Total. Hombre. Lo suyo sería hacerla más alta. Pero bueno. Vamos a ponerla aquí. Por la cara ¿no? Por la carísima. Por la carísima ¿no? Vale. La M de mapa. No habíamos visto el mapa todavía. Fíjate. Historia principal 2. Bueno. No sé si os está molando el juego o qué. A ver. A mí me está molando. Esta parte. ¡Que te apartes! Madre mía ¿eh? Me vuelvo loca. Con Elena. Vale. ¿Qué decir? Banco de investigación. Eso es nuevo. Y tenemos también todavía que subir de nivel. Pero creo que lo vamos a ir dejando un poquito por aquí. Con la base a medio construir. Banco de investigación. Banco de investigación. Que era abajo ¿no? Algo así. Banco de investigación. Necesito como no. Más maldita mente. Leña. Leña. Pero bueno. Ya sé dónde están las cosas. Así que guay. Y ahora. El banco de investigación. Ya puedo construirlo. Y la pregunta es. ¿Dónde cojones lo pones tú esto ahora? No. Porque claro. ¿Puedo ponerlo aquí? No. ¿Puedo ponerlo por aquí? Aquí sí que podría ponerlo. Pero no sé yo si. Si es muy interesante. Lo voy a poner aquí. Porque total. Aquí va a haber pared. Seguro. Así que. Ok. ¿Vale? ¿Y qué se cuenta? F. Investigar. ¡Ojo! ¡Ojo lo que tenemos aquí! Me cago en panini. Este juego. Tiene bastante profundidad. Hay demasiadas cosas. Tío. Hay demasiadas cosas. A ver. ¿Qué es una máquina trampa? Banco de investigación. Investigar. Investigar. Ingeniero. Licenciado. Vale. Vamos a ver primero. Todas las cosas. Que tenemos aquí. Guarda forestal. Materiales necesarios. Tal. Ah. Vale. Pero es que vamos. Destrucción de piedra. Daño a piedra más un 5%. Daño a árboles más un 5%. Y esto al final no te pide tanto como habilidades tuyas. Sino materiales. De investigación. Obtener saquear. ¿Cómo? Para investigar. ¿Qué? Tengo 11. Mis. Miscelania. ¿No? O algo así. Pero claro. Te pide todo eso. ¿No? ¿O qué? Sí. Te pide todo material de investigación. Que es la miscelania esa rara. Que se llama realmente material de investigación. ¿No? Es que el mis no sé a qué es. Pero bueno. Ok. Entonces sí. Son como puntos. Que en esta ocasión pues son materiales. ¿No? Son hojas. Materiales de investigación que irás consiguiendo. Que no puedes crear. Vale. Por un momento pensaba que tenías que dar recursos o algo así. Lo cual hubiese sido también curioso e interesante. ¿No? O sea. Farmeando. Farmeando. Cosas que usas con el hacha. Pueden mejorar el. La investigación de hacha y tal. Eso podría ser interesante. Aunque más interesante hubiese sido que se hubiese hecho ya por defecto. ¿No? Más o menos como en Skyrim. O otros juegos. En los que tú haces una acción. ¿No? Y te van subiendo las habilidades de esa acción. ¿No? Red de Reemption. Por ejemplo. Había otro. El Dian Life. También. Que fue un. Uno que lo. Que lo hizo también muy bien. En ese sentido. Vale. 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 Experto. Leñador. Aumentas un 5%. Esto te aumenta otro 5% al. A la velocidad de ataque con hacha. Ok. Y poco más. O sea. Realmente. Es un 5% más. ¿Te merece la pena? Hombre. Yo diría que no. La verdad. Yo diría que para nada. Esto que es. Porteador. Legendario. Hombre. No está mal. El tema de. Pillar un poquito más. De inventario. Además. Cada inventario. Te da otro. Más 12. Más 12. Más 12. ¿No? Claro. Pero. ¿Cuánto cuesta este? Por ejemplo. No lo sé. ¿No? Tendría que verlo primero. Este te cuesta. ¿Cuánto? 25. Es que te cuesta todo. ¿O qué? Guau. Es que las primeras te cuestan 25. Que me parece ya bastante. Constructor Junior. Mejora velocidad. Un 20%. Conocimiento sobre construcción. Mejorar velocidad. Pero. La velocidad de que? De la construcción. O de tu propia velocidad. Me parece más de la construcción de materiales. Pero. Si son más o menos instantáneos. ¿No? A lo mejor no son instantáneos. Es porque estoy aquí en el tutorial un poco. Pescador. Este puede estar bien. ¿No? Barra de pesca. Tamaño. Más 5. Tal. Tal. Luego por aquí tenemos ecologista. Pesca tiempo. Menos 10%. Que estaría bien. Y menos otro 10%. Lo que pasa es que creo que es demasiado. ¿No? Coste. Luego tenemos aquí. Ingeniero licenciado. Que es lo que tenemos que pillar. Tenemos los 11. Pero de momento no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo me equivoco y hago esto? ¿No? Es la pregunta. Que luego no podría hacer esto de aquí. Y me cargaría el tutorial. ¿No? Que eso lo han pensado. El viejo y el mar. Motor V12. Bueno. Como veis hay muchísimas cosas. Lo vamos a dejar ya aquí. Investigación de alimentos. A salchicha. Por aquí una berlina. El donut. Claro. El donut. Es que se llama realmente berlina. Y donut es la marca. ¿No? Es como los Kleenex. ¿No? Que son pañuelos. Pero la marca es Kleenex. En fin. Combate. Fíjate lo que tenemos por aquí también. Guerrero. Daño de arma de filo 6. El arco. Precisión. Pero ya tenemos buena precisión dentro de lo que cabe. Lo que me gustaría es que hiciera más daño. ¿No? Daño de arma a distancia. Daño de arma a distancia. Daño y daño. Lo que pasa es que este te da... Ah, no. Sí. Vale. Es daño de arma a distancia. Es que como ponía precisión plus. Vale. Pues me he confundido. ¿No? El afilado. Daño de arma de filo más 15%. Eso podría ser el crítico quizás. No lo sé. Ingravidez. Daño por caída a menos 25%. Recuperación de energía con objetos. Esto puede estar bastante bien. Lo de médico. La verdad. Sobre todo por el tema del daño de caída. Que no sé cómo será en esta ocasión. Pero en algunos juegos es como, tío, te caes y te has reventado. Lo cual es lógico, ¿no? Porque son alturas muy grandes y tal, ¿no? Pero ya me entendéis. Protección 20. Tal. Irrompible. Diamante indestructible. Más salud. Vale. Pues tendría que pillar este de aquí. Que lo puedo pillar, ¿no? Espartano veterano. ¿Y esto? Joven espartano. Patada de daño más 10. De ahí lo de la patada, ¿no? Qué guapo. Antidisturbio novato. Reducción de guardia y tal. Regeneración de punto de guardia. No entiendo muy bien eso qué significa. Pero vale. Y por aquí. Y parada consumo de estamina. Y rango de parada. O sea, podemos hacer parris o algo así. No lo sé. Corredor, rapidez, velocidad de movimiento. Más 7%. No está nada mal. Regeneración de aguante. Reduce el uso de aguanto. Un 6%. O sea, pillar estas tres estarían bastante bien. La verdad. Hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Fuerza de salto más 5. Pero también te quita la resistencia acorde a la fuerza de salto. Espero que no, ¿no? Velocidad de movimiento. Agente secreto. Reducción de ruido. Bueno. Velocidad de evasión. No está nada mal. Daño contra zombies aumenta. Un 10%. Contra humanos también. No está nada mal. Dieter maestro. Que sería la saciedad. Reducción de saciedad. O sea, es el... Sí, o sea, es algo positivo, ¿no? O sea, está más saciado. Es que, claro, reducción de saciedad es como que parece, o me indica, ¿no? Que voy a tener más hambre. Pero entiendo que es al contrario. Vale. Y poco más, ¿no? Luego nos iríamos a célula. El personaje de Dragon Ball. También llamado Cell. Herbolario. Pues. Sistema inmunológico. Veneno resistencia. Rayo. Fuego. Esto que es Pokémon ahora. Hielo. Explosión. Y gas químico. Doble de riesgo. Un 5% de probabilidad de ser invencible durante 3 segundos al recibir daño. Golfista. Probabilidad de golpe más 5%. Disparo de conducción. Hematólogo. 0,5% de daño. Se roba como vida. Se roba como vida. O sea que... No lo he entendido esto. Lo del transformador. Discusión, ¿no? Que sería la habilidad. Y es 0,5% del daño. Se roba como vida. O sea... Si yo meto un daño de 10. El 0,5% lo obtengo y me suma vida, ¿no? Pues entonces lo veo bastante bueno. Necesito las pastillas esta. El chip de red neuronal muscular. Claro que esto es mucho más... Más chungo, ¿no? Porque aquí sí que hemos tenido el tema de los datos de investigación. Que es con todo esto. Como veis. Hasta utilidad, ¿no? Pero si nos vamos a célula, aquí ya necesitamos los chips. Porque esto ya nos dan, pues, las habilidades estas que nos ayudan, ¿no? Eh... Vale. ¿Qué más? Inventario, skin, personaje. Vale. ¿Qué sería? Mira, aquí lo podemos reiniciar en cualquier momento, parece. ¿Qué sería esto? ¿Vale? Los atributos. Y nos darían aquí lo de la vida esa rara y todo el rollo. Luego tenemos una de aquí que no sé si podríamos poner fuerza, vitalidad quizás. O tener un poquito más de resistencia. Eh... Lo cual podría ser interesante. Vamos a decirlo ya. Perfecto. Eh... Vale. Pues muy, muy curioso el juego. Me ha molado. Me ha molado lo poco que he probado. Que es el tutorial. Todavía seguimos en el tutorial. Tendríamos que investigar. O sea, ya por dejarlo por zanjado, vamos a pillar esto de aquí. Lo he pillado, ¿no? Se supone. Máquina de trampa. Ahora tendríamos un ingeniero. Pero obviamente ya son 50. Vale. A ver. Entiendo que las primeras, que son 10, 15, tal. Entiendo que las pillaré rápido, ¿no? O sea, que los papeles... A lo mejor me los voy encontrando de 5 en 5, de 10 en 10. Porque si no... Máquina de trampa. Banco crear. Este, ¿cuál es? Es este, ¿no? Eh... Máquina de trampa. Aquí está. Bueno, necesito estos materiales que ya los veríamos en el próximo capítulo. Necesitaría esto. Lo tendría. Ah, necesito otro. Otro engranaje que ya no tengo. Para que veáis. Eh... La goma. O sea, necesito dos engranajes. La goma. Que la goma sí que la puedo pillar. La mierda esta. Que era en el otro lado. Claro, es que aquí uno se vuelve loco. Mira, justo. Y... ¿Qué más? Lingote de hierro. Que el lingote de hierro es en el otro lado. Y te vuelves un poquito talomba. Eh... Lingote de hierro. Aquí está. Vale. Y en teoría lo tendríamos ya, ¿no? Así en plan rapiduti. Me faltaría el engranaje. Que el engranaje son trozos de hierro y lingote de hierro. Otro lingote de hierro más. Otro lingote de hierro más. Que también lo tengo. Y ya solamente me faltaría el tema este. Trozo de hierro. Voy a... Hacerlo. Por verlo de la máquina. Trozo de hierro, ¿no? O sea, pillar hierro. No. Lo vamos a dejar justo aquí mejor. Eh... Punto de resurrección. Punto de reaparición. Guardado, etc. Se ha guardado todo. Eh... De nada, ¿eh? Que me han dado material de investigación. O sea, los bichejos estos al final dan material de investigación también. Vale, vale, vale. Entonces, no sé con cuánta... No sé si he tenido suerte o algo. Pero bueno, me han dado... Me han dado uno. ¿No? ¿Uno solo? Sí, porque tengo dos. Yo tenía uno antes. Así que... Vale, 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 vale. Bueno, lo guardamos de nuevo. Y... Tenemos guardado rápido de nuevo. Vale. Guardar y cargar. Vale. Eh... Hola. Y guardamos partida. Perfecto. Y ya estaría. Vale. Pues bastante bien. Lo dejo justo por aquí. La verdad que me ha molado. Me ha molado, tío. Me ha molado. Y creo que todavía hay muchísimas cosas por ver. Porque, eh... Lógicamente, esto es el tutorial y no lo he terminado. O sea, máquina, trampa, el campamiento que se puede formar. Esto es una locura. Y aparte cooperativo, también creo que hay PVP. O sea, no sé. El desarrollador coreano tenía que ser, ¿no? Se ha vuelto loco, chaval. Cuatro años desarrollando el juego. Pues normal. O casi cuatro años. Es que, de verdad... Locurón. Locurón. Pero bueno. En fin. Muchas gracias por verlo. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? La verdad que a mí me ha sorprendido bastante en cuanto a todo el contenido que tiene. Y todo el contenido que parece que va a tener más adelante. Así que, nada. De momento, eso. Tutorial medio realizado. Y no sé. Si veo un poquito de apoyo. Pues igual subo un segundo capítulo terminando el tutorial. Que la verdad es que le tengo ganas, ¿no? Que lo único que hemos hecho es un poquito farmear, construir, matar tres zombies. Y ya está. Quiero hacer un poquito más de, no sé. Entrar en edificios. Crearme un arma. O simplemente ya matar a peña, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.